Buenas noches, señora Ballesta, y comienzo por preguntarle, después de estos resultados de este informe, ¿qué es lo que le piden o le exigen ustedes al Estado chileno que debe hacer para modificar esta ley en una primera instancia? Sí, buenas noches. Primero que nada, agradecerles por la atención y el interés en este tema tan importante para Chile. Efectivamente, lo que estamos pidiendo desde Amnistía Internacional es la modificación de la ley. En primer lugar, el tipo penal que delimita cuando un acto es considerado terrorismo o no, debe ser limitado y redefinido. Por supuesto, también existen otras modificaciones como la disminución o la delimitación de las capacidades discrecionales que tienen algunos operadores de justicia, como es la Fiscalía o la Policía de Investigación, que por ahora, como está la ley hoy en día, genera múltiples violaciones de derechos humanos. Entre otras modificaciones específicas. En el año 2014, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya había condenado a Chile por la aplicación de la legislación contra las personas de la etnia mapuche que están en el sur del país. Y Chile tal parece que pasó por encima esta condena que puede ser sancionado porque no hubo ningún tipo de actuación por parte del Estado después de esta advertencia. Sí, precisamente esa es una de nuestras principales conclusiones, que el Estado chileno, al no modificar la ley que se pidió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que fue ordenado por esta Corte en el año 2014, sigue reproduciendo las violaciones de derechos humanos que derivan de la aplicación de la misma. Y por lo tanto, sí, la gran enseñanza de todo esto es que el día de hoy, a pesar de una condena hace cuatro años y a pesar de órdenes específicas al Estado chileno para que pare y deje de violar los derechos humanos en el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, sigue cometiendo las mismas violaciones. Y ese es el llamado que hacemos también, a tomar en cuenta este fallo y reparar, entonces, así subsanar las falencias que tiene esta legislación y, por lo tanto, garantizar que estas violaciones no se vuelvan a arrepentir. ¿Qué sigue entonces en esta disputa histórica que tiene el Estado chileno, la sociedad chilena con la etnia mapuche, que abre diferentes aristas en sus enfrentamientos históricos, en sus diferencias culturales? Esto parece ser una nueva arista. ¿Qué sigue entonces en esta lucha histórica? Pues sí, nuestra gran preocupación es que se siga criminalizando el pueblo mapuche, por supuesto. Es por eso que hacemos un llamado. Estamos a tiempo para revertir, y esa es otra de las grandes recomendaciones que hace Amnistía Internacional al Estado chileno, de dejar sin efecto estas condenas que derivan de juicios injustos. Y, por lo tanto, ahí lo más importante también es que el Estado atienda la situación de discriminación histórica que hay en contra del pueblo mapuche y que efectivamente está derivando en una criminalización y que el aparato de justicia no permita que estas personas se defiendan y no permita que estas personas opten a un juicio justo.